La voz de la guitarra mía 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 Muy buenos días compañeros Mi nombre es Mario Alarcón Mi nombre es Wendolín Alarcón Nos encontramos en el cerro llamado El Picacho Donde podemos apreciar una bonita vista de nuestro pueblo Clausingo se ubica al sur de Puebla Dentro de la Sierra Mixteca A 19 kilómetros del Chapan Morelos Su significado es Pueblo rodeado de cerros donde abunda el mineral Este surgió hace aproximadamente 120 años En la época de los españoles Quienes explotaban las minas de oro y plata Acompáñanos a conocer las maravillas de Clausingo Estamos en una de las ex haciendas antiguas Donde los españoles fundían oro y plata Extraídos de las minas del propio lugar Reconocidas como la Cueva de Cristo y el Socavón El mineral extraído era transportado en burros y caballos Donde quienes trabajaban para ellos Fueron los primeros habitantes de Clausingo Muy buenos días señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Venimos de la preparatoria BOAB Instalada en Chioncle de Tapia ¿Le podemos hacer una entrevista acerca de tu empresa? Claro que sí Tengo una pregunta ¿Cuál es tu nombre de tu empresa? Mi nombre es Edson Larcón Rodríguez Originario de aquí de Clausingo, Puebla Y la empresa se llama Colorantes Naturales para la Industria El Recuerdo S-D-R-L-M-I ¿A qué se dedica tu empresa? La empresa se dedica a la extracción y trituración Del mineral colorante natural También conocido como óxido de hierro Que sirve para las industrias Para la pintura de papel Pintura vinílica Pintura en polvo Y para oxidar bloques de color ¿Y de qué se entiende la empresa? La empresa tiene de existencia tres generaciones Empezó por el abuelo Miguel Rodríguez Quien era, extraía el mineral Directamente de las cuevas Y después surgió su yerno Celso Larcón Sosa Que él fue el fundador De la fábrica de colorantes Y como tercera generación Estoy yo, que soy su hijo Celso Larcón Rodríguez Bueno, sería todo señor Muchas gracias por su tiempo Gracias Un placer Otro lugar turístico del pueblo Son sus dos albercas De aguas termales Que se fundaron aproximadamente Hace 80 años Cuando los ciudadanos Descubrieron que en esta zona Nacía agua en distintos puntos Y tras el tiempo Tomaron la maravillosa decisión De construir A lo que ahora tiene por nombre Alberca Otro lugar turístico del claucingos Es este Llamado La Taza Este lugar es reconocido Por todos los ciudadanos Aquí puedes venir con tu familia Disfrutar un buen rato Divertirte más que nada Divertirte más que nada Divertirte más que nada Claucingos también cuenta con una variedad De platillos exquisitos Como es el pipián Hecho por Semilla de calabaza Chile verde Tomate verde Epazote Cebolla Y pollo Acompañado por unos ricos Y deliciosos tamales Hechos por Masa de maíz Frijol cocido Y envueltos en hojas de milpa Claucingos también cuenta Con otro platillo exquisito Como es El clasoyo Que está elaborado por Envuelto de pescado seco Lleva torta de queso Y guisado en mole verde Los invitamos a disfrutar De Claucingos, Puebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!